¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A vos. ¿A mí? No, a que a vos te parece hablar justo de ese tema ahora, ¿entendés? Voy a... voy a... No, 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 no te digo nada, mi amor. No, después nada. ¿Qué vas a hacer? No. Es... Sí, sí, está bien, Julia. Hasta mañana. ¿Qué... qué pasó, Mar? ¿Qué bien? Sí, sí, sí. Mira, a ver, a Julia, ¿qué... qué pasó? Y... La asomaron a la clínica. ¿Y? Mañana voy a saber si es mi mamá. ¿Qué? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!